El segundo caporal y el siguiente caporal que va, lo van a usar, pronosticado, ocho y media de la mañana acá. Pero en lo cual solamente fuimos ocho que llegamos. Y los restos no han llegado. Muchachos, los que no han llegado temprano, por favor, a un costado. Y los que hemos llegado, los ocho, ¿quiénes son? A este lado. Los tardones para allá. Ya, a ver, señores. Necesitamos, claramente, ayer me han dado golpe. ¿Ya? ¿Entienden qué? Entonces, yo hice caso a la funcionaria diciendo, suelta el puente, soltado. Decentemente, a mí me han dado seis. A ver, señor mayordomo, vamos a empezar por el caporal. Y en sus manos la dejo de usted y la señora funcionaria. El chocolate. ¡Ay, qué rico! ¡Vamos! ¡Garra, gara! Ya, los mexicanos. Bueno, ya están diciendo, muchachos. Yo no he venido a pegar. ni a maltratar. Pero con ustedes estamos cumpliendo, señor funcionario. A usted le tenemos que cumplir hasta la última. Por primera vez hay que perdonarle. ¡Más de ti, no lo vemos! ¡Incidia! ¡Sí, no lo vemos! ¡Vamos a la gana! ¡Nos vemos! Hay que ser respetados. Hay que ser respetados. ¡Dos! 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 Dos, 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 dos. ¿Dos son tus manos? ¡Y acapor a la herva! ¡Y acapor a la herva! ¡Dos, dos, dos! El señor general, señoras y señores bailantes, como corporal, él tiene que estar temprano, ¿Cuál? ¿Los ha rescatado para tal hora? ¿El puesto mayor corporal? ¿Tú debidos respetos? ¿Tú debes acercar? ¿Pero quién tú estás tomando? ¿Tú debes acercar? ¿Tú debes acercar? Hay que ser responsable. ¿Va a ser responsable? No tiene que hacer alguien, pero de servicio. Ya le pedí autoridad al señor presidente. ¿Alguien de servicio? Tú eres bailante. ¿Ayer ha sido bien mandado? ¿Quién se bien mandado a mí? ¿El servicio que viene? ¿El servicio? ¿Servicio? 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 ¿Para que no escóndeme? ¿Señor bailante, joven bailante? En el almuerzo, en el desayuno se respeta. El guiador lo que dice, se viene al almuerzo. ¡Esta temblante! ¡Se viene tarde! ¡Ala! ¡Chao! ¡Ay, allá! ¡Ah! ¡Segundo, segundo, segundo! ¡Segundo! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Falta, falta! ¡Eh, falta, falta! ¡A los tres! ¡A los tres! ¡A los tres! ¡Media cuadrilla va a recibir! a los tres no te toca a los tres ¿por qué? no, no, no a ver, dime acá ¿por qué se le castiga a él? llegó tarde también, me gusta llegar tarde joven, no se llega tarde, se viene temprano en duda de padre de mi hijo espíritu santo amén ¡me vamos a la castigar! El que sigue, el que sigue